Hola, muy buenas a todos. Estamos otro día más con el divorcio visto por expertos. El espacio en Casa Sempera y Abogados, bueno, que va dirigido a ti, padre, madre, divorciada o esa persona que va a iniciar el camino y bueno, que tienes multitud de dudas y lo que estás buscando es, bueno, pues que te den respuesta a todas esas situaciones que empiezas a vivir y que no sabes cómo resolverlas. Y hoy tenemos de nuevo, pues un invitado de excepción a Sergio Candela Espinosa, psicólogo en la clínica Avanza y aparte profesor asociado en la Universidad de Alicante y una persona que vais a ver, bueno, los que visteis las otras semanas los vídeos, que tiene una tranquilidad explicando que nos ayuda a todos a que bajemos esa tensión. Muchas gracias. Así que Sergio, hoy vamos con un tema un poco más escabroso para ver cómo nos puedes ayudar desde el punto de vista psicológico, pues principalmente en esos temas, ¿no? De cuando se rompe la relación de pareja y empieza el acto posesivo por una parte o la dificultad para querer compartir. Vamos a ver cómo podemos trabajarlo porque para que al final todos disfruten de los hijos, que al final es lo que debería de ser. Así que vamos allá. Adelante. Sergio, ¿cómo se puede hacer entender a una madre o a un padre que compartir su hijo no es perder la posesión o que no se va a quedar sin él? Una pregunta complicada. Complicada, sí. Complicada porque cuando estamos en un proceso de separación o de divorcio, lo que quizás de las cosas que más nos duelen en la experiencia, en la clínica que yo veo en cuanto a separación y divorcio, es qué va a pasar con los niños. Genera muchísima ansiedad, muchísimo miedo. Estoy acostumbrado a estar con ellos, a que me desgasten mucho en el día físicamente, pero al mismo tiempo a quererlos mucho. Y cuando hay días donde no tengo a mis hijos, el estar en casa es me siento vacío, me siento mal, no tengo a mis niños, tengo esa tristeza. Es lo que llamamos los psicólogos. Perdemos esas garantías secundarias, perdemos esos beneficios que tenemos por estar con los niños, aunque el proceso muchas veces sea un proceso. Estar con los niños es un proceso cansado, porque es levántate con ellos, dar desayuno, luego recogerlos. Pues bien, lo que me has preguntado, ¿cómo podemos hacer entender? A una madre o al padre. Fundamentalmente, los niños no tienen las mismas habilidades que tienen las personas para superar este trance. Si para nosotros ya es complicado un divorcio o una separación, imagínate lo que puede ser para un niño que no entiende nada, que de repente sus padres pasan a no estar juntos. ¿Y por qué ya no os queréis papá? ¿Por qué ya no os queréis mamá? O evidentemente, dependiendo de la edad que los niños tengan, pues se le pueden tener una serie de percusiones u otras. Pero si queremos que nosotros como padres podamos ser un poquito más flexibles en cuanto a la educación y, sobre todo, no llevarnos tanto disgusto porque los niños estén con otra parte, lo fundamental es ponernos en la piel de los niños, el intentar hacerle sufrir lo menos posible. ¿Y cómo hacemos eso? Pues evidentemente que tengan los niños, los papás, perdón, que tengan claro que los niños tienen derecho a disfrutar de los padres por igual. Es que para los niños no ha cambiado nada. Para ellos es su padre y su madre, lo siguen amando infinitamente y lo que no nos damos cuenta es que los que nos hemos peleado son los padres. Los que ya no queremos estar juntos son los padres, pero para ellos es una faena. Duelen las palabras solo de que decirlas. Te lo digo porque, por ejemplo, un padre que ha pasado por el proceso, una de las cosas más dolorosas que vivía era el hecho de repente de pasar de estar todo el día en casa, de bañarlos, de verlos, de acostarlos, de levantarlos por la mañana. Ese interín inicial era el hecho de que te preguntara una persona, oye, ¿y tus hijos? Y de repente pensarlo y decir, es que no sé ni dónde están. Y eso era demoledor, o sea, me he sentido completamente identificada y sé que muchos padres y madres que nos están viendo se identificarán porque es así, es que es un dolor, es como os... ¿Qué ha pasado de repente? Mi vida la han trastocado. Y Sergio, ¿cómo podemos trabajar con los padres para que tengan calma ante las madres principalmente, sobre todo cuando se inician los ritmos de fines de semana, que se sienten, bueno, pues mucho más protectoras porque son normalmente las madres los que han tenido un papel pues más activo en el cuidado de los menores o que han estado más presentes, sobre todo en momentos de lactancia y claro, tienen miedo a compartir, a dejar que los críos vayan el fin de semana, así van a estar bien cuidados. ¿Qué les podríamos decir a los padres para que tranquilizaran un poco hoy? Bueno, es verdad que hay algunos padres que a lo mejor no se sienten con las habilidades adecuadas, ¿no? Entonces, fundamentalmente es empoderar a los padres que tengan esas habilidades. ¿Cómo? Oye, pues sabiendo cocinar para niños, que no es lo mismo, sabiendo cómo se baña un niño, cómo se baña una niña, que no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo tengo dificultades, y además lo digo a mi mujer, y no me duele decirlo, en peinar a mi hija porque tengo un pelo rizado que a la pobre la hago daño cuando lo peino. Entonces, hay cosas que yo cedo un poquito en ellas. Si en un momento determinado tengo que encargarme de ello, pues, oye, lo tendré que hacer. Y saber que si en un momento determinado he podido hacer cosas y aprender cosas en mi vida mucho más complicadas, ¿por qué no voy a poder aprender a hacer esto? Y sobre todo porque hoy en día también los roles están mucho más equilibrados, me refiero. O sea, antes quizás el papel, estamos hablando de nuestros padres, en una época donde se repartían los roles del padre a trabajar, la madre a cuidar de los críos, pero hoy en día estamos muy acostumbrados desde que nacen a compartir ese papel y vemos natural muchísimas cosas. O sea, lo que yo me encuentro ahora, por lo menos en los despuesesos, o sea, cuando nos llegan, es padres implicados, hay sus casos, hay sus excepciones, pero en este tipo de situaciones la verdad es que no las... Sí que a lo mejor están un poco más desesperados porque dicen, a ver, si lo he estado haciendo en casa, ahora de repente es que parece como que me ponen en duda que no voy a saber, no sé, cuidarle, cambiarle o bañarle, cuando lo he estado haciendo en casa, con la supervisión de la madre. De la otra parte, correcto. Hay que tener en cuenta que también en los procesos de separación tenemos que buscar también un poquito de diálogo y si en un momento tenemos nada, uno tiene una dificultad, ¿por qué no la otra parte le va a decir, oye, mira, pues esto se hace así o se hace de otra manera, o si quieres te echo una mano? Lo ideal sería esto. Y de hecho, yo recomiendo que los comienzos de una separación, para que los niños no vean tanta dificultad y no les suponga tanto trauma, es que la separación se vaya haciendo un poquito, pues paso a paso y relajadamente, que no sea una cosa demasiado drástica. Si es drástico, que sea la separación drástica a nivel emocional, a nivel entre pareja, pero logísticamente, a ver, tenemos un niño en común, vamos a tener una relación, queramos o no, a través del niño durante... Toda la vida. El resto de nuestra vida. Totalmente. Entonces, vamos a intentar que esto lo podamos llevar bien desde el principio, vamos a intentar que haya un poquito de diálogo. Al fin y al cabo, un diálogo lo vamos a tener que tener o más adelante o antes. Entonces, puesto que esto va a ser así, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y si yo tengo alguna dificultad de tipo logística, ¿por qué no llegar a acuerdos en el día a día? Independientemente de quién tenga la custodia, que es un tema ya un poco de juzgado. Claro, sí, secundario. Exacto. Y, ¿cómo podemos trabajar ahora con lo que has comentado y que es tan necesario el trabajar en equipo? ¿Cómo podemos fomentar para que en lugar de ver, porque el dolor que se vive en el divorcio, la problemática que tiene es que al final terminamos viendo al opuesto como un contrincante en vez de como un apoyo imprescindible, como lo es, para educar a los niños? ¿Cómo lo podemos trabajar? Para que no tengamos esa percepción. Sí, un poco lo que decimos en la anterior sesión, en el anterior vídeo, es ver a la otra figura como parte esencial en el desarrollo del menor. Que un menor necesita a las dos partes. Se ha criado con los dos, con su padre y con su madre. Otra cosa es que desde el principio el niño solamente tuviese de referencia una persona, entonces ya estábamos hablando de un tema. Pero el niño lo ve como una pérdida tremenda. Igual que si en casa está viviendo también con los dos papás y con una abuelita o con un abuelito. Si en un momento determinado el abuelito falta, es una figura de referencia que se le va. Entonces, hacer entender a las dos partes que la figura del otro progenitor es tremendamente importante y tremendamente relevante en el desarrollo emocional, en el desarrollo evolutivo del menor, es fundamental. El que si no tiene esa parte, se le va a crear a lo mejor al niño un posible trauma o una posible dificultad emocional en el niño. Entonces, vamos a intentar que el niño no tenga esa dificultad emocional. Y a nivel psicológico, Sergio, ¿hasta qué edad lo que ocurre en la vida de ese niño, un proceso como este doloroso, es prioritario y marca su personalidad futura? Bueno, casi todos los eventos de nuestra vida nos marcan nuestra personalidad. De hecho, estamos en continua evolución. Los teóricos de la psicología de la personalidad nos dicen que la personalidad, más o menos, se suele formar hasta los 30 años. Es decir, desde los cero, bueno, casi desde la propia gestación hasta los 30 años está en continua evolución. A los 30 años se estabiliza y después, bueno, se vea declives en nuestras capacidades y demás, ¿no? Pero es cierto que hay unas edades que son, digamos, un poquito más conflictivas. En los primeros años, la ausencia de una de las dos partes o el divorcio, por ejemplo, suelen llevar mejor, se acostumbran, no tienen tanto apego, a lo mejor, a una de las dos partes y es posible que... ¿Pero hasta qué edad? Hasta los dos añitos, prácticamente, digamos que no se enteran demasiado. Pueden echar de menos a una de las partes, pero digamos que se olvida enseguida de la relación que tenían un poco más continua. A partir de los dos, tres años, ya empiezan a echar mucho de menos a si falta una de las figuras, si falta el papá. Oye, ¿no está papá? ¿y papá? ¿y papá? Eso lo suelen preguntar. O el abuelo, faltó mi sobra hace poquito y mi hija preguntaba por él. Y el yayo, y el yayo estuvo una semana, dos semanas preguntando cuando llegaba a casa dónde estaba el yayo. Entonces, ese tipo de cosas ya las empiezan a echar en falta con una persona. A nivel legal, sí que percibimos y vemos que, bueno, cuando son menores de seis años, como que va todo más fluido, pero por lo que tú estás comentando. Y cuando son preadolescentes, a partir de los doce, la cosa se complica bastante. Sí, entre los seis años y aproximadamente catorce, quince, dieciséis años, esas son las edades un poquito más críticas. También depende mucho de las habilidades que tienen los niños para afrontar un proceso como este. Claro. Y de cómo los padres lo vivan. Si los padres están viviendo de una forma traumática, lógicamente los niños lo van a vivir también de una forma traumática. Si los padres lo ven de humo, es algo que nos tenemos que separar, porque mira, nos hemos enfadado y como tú te enfadas con otro amiguito, que vale, que sí, que está ahí en tu misma clase, pero que ya no juegas con él, pues a los papás nos pasa algo parecido. Que, oye, nos queremos, pero no podemos estar juntos, porque no nos llevamos bien. Nos queremos un poquito, pero en la distancia. Y no vas a perder en ninguno de los dos. Pues es que solo te puedo decir, gracias infinitas. Creo que hoy has dado una lección magistral. Creo que, bueno, va a ayudar, estoy convencido de que va a ayudar muchísimo, que va a ser un vídeo que van a haber muchas madres, muchos padres, y que, bueno, agradecido. Solo puedo decirte que agradecido de que estés hoy aquí y tienes aquí la puerta abierta para volver cuando quieras y seguir explicando este tipo de situaciones que creo que son muy necesarias para ver si conseguimos, pues, erradicar esa forma de ver los divorcios y que siempre, bueno, bombardeados como estamos con noticias y con todo de que tiene que ser todo conflicto, tiene que ser todo pelea, porque desde Casa Sempera y Abogados consideramos que el divorcio se puede hacer con tranquilidad, con responsabilidad, con madurez, y que se puede primar al final, pues, ese papel de padres que todos tenemos y que no vamos a dejar nunca, bueno, pues, hasta que abandonemos este plano terrenal. Así que, Sergio, muchísimas gracias y ya lo único que nos queda es decirles que, por favor, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que le den me gusta a este vídeo, que lo compartan muchísimo, que se lo pasen a todas esas padres, madres, divorciados, o que van a empezar el camino, porque les va a ayudar muchísimo. Así que nada, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias. 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 Gracias.